Retomamos el capítulo deportivo para hablar de Lionel Andrés Messi y justamente de sus declaraciones. Porque hace poquito le hicieron una entrevista en relación a lo que fue la Copa del Mundo. Recordemos que en breve se va a cumplir un año. Y le preguntaron si va a estar para la próxima Copa del Mundo. Y en ese contexto, lo que dijo el astro argentino, quizás le caiga mal a algunos. Aunque es un secreto a voces, básicamente. Lo que hizo referencia a la Major League Soccer, Lionel Andrés Messi, es que es una liga menor. Él mismo dice, también soy consciente de que me fui a una liga menor. Pero pasan muchas cosas por la forma en que uno lo afronta y compite. Eso fue lo que dijo Messi entonces. En referencia a lo que fue el paso del fútbol europeo al fútbol de los Estados Unidos. Y además dijo, lo dije varias veces y es una realidad. Mira, siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Anteriormente, recordemos igual que Lionel Andrés Messi había declarado que su elección del paso del fútbol europeo hacia los Estados Unidos significaba alejarse del estrés y de los reflectores, por llamarlo de alguna manera, de los medios europeos. Y también de la presión que había en el fútbol europeo de ganar la UEFA Champions League, de competir y ganar absolutamente todos los torneos, todas las copas. Bueno, él se alejaba de todo eso. Y ahí ya se daba a entender la situación de que es una liga menor la de los Estados Unidos. Bueno, se sabe que es una liga menor. O sea, no le puede caer mal a nadie estas declaraciones del capitán del seleccionado argentino. Sino que buscó eso también, ¿no? Jugar en una liga más tranquila, poder disfrutar de su familia, no tener que estar condicionado a tener que ganar el trofeo de equipos más importante del mundo. Un trofeo que ya lo ganó en reiteradas oportunidades. Bueno, él tiene la cabeza en la Copa América. Fue a descansar, a estar con su familia, a seguir jugando, pero focalizando su máximo rendimiento en la celeste y blanca. Y eso es lo que se viene, la Copa América de 2024. Y en ese contexto respondió, ahora mismo solo puedo pensar en llegar a la Copa América. Estar en muy buenas condiciones y jugarla. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos e intentar volver a ser campeones. Si el tiempo dirá si llego al Mundial o no, explicó el astro argentino. Y después finalizó, me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutar sin pensar en dos o tres años en adelante. No quiero pensar en el Mundial, pero tampoco puedo decir al 100% que no estaré. Porque puede pasar cualquier cosa. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez sucederá. Bueno, eso es todo lo que todos, bien digo, esperamos. Que pueda llegar Lionel Andrés Messi a jugar en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Pero él tiene muy en claro entonces que lo primero es la Copa América. Después verá en qué condiciones se encuentra y él sabe si está en condiciones de jugar, va a jugar.